¿Dónde va, señor? ¿Qué dice? Muy, pero muy buen día. ¿Qué agitado que está? ¿Terminó el noticiero de River? Ahí viene de la radio. Ya hablamos de Boca, hablamos de River, hablamos de la selección. ¿Sabés qué me dice un amigo, Hicha de Boca, que nos estaba escuchando? Sí. Que Boca es más caro que River. ¿En qué sentido? Y puede ser. 800 lucas el abono. Ah, caro de... Pensé que decía el plan. No sé, no tengo el gusto. No sé, no. No estoy haciendo cola hace 10 años. Tenés que pasar por el hermano Riquelme, ¿no? Claro. Me cuentan. Por eso no tengo abono. Claro. Pero sos socio. ¿Cómo se llama? El chochi, el chichi... El chanchi. El chanchi. Dice que si te llevas bien con el hermano Riquelme, tenés entrada. Mirá. Dicen eso, yo no soy... Vos, Claudio... Es otro mundo, eh. Con todos los contactos que tenés, no podés conseguir. Hubo una investigación. Desconozco. No, no, no. No, te digo más. De mis tres hijos, el mayor es socio activo como yo, y los otros dos son kelpers. Adherentes. Adherentes. Claro. Entonces no puedo ni yendo a la tribuna, cuando consigo la entrada, dono la mía. Esa es una cancha más chiquita, ¿no? No, pero lo digo con respeto. No, hay más gente. Porque el otro día, por ejemplo... ¿Cómo va a haber más gente? ¿Qué pasó? ¿Cómo va a haber más gente? Si el Monumental está lleno siempre, 80.000... No, justo tocaste un temita que hoy no tenía que decir, porque esta semana... No, 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 no. No seas malo. Perdóname. No. Boca llena la bombonera hasta cuando no hay partido. Querido. Cuando es el aniversario del... Era un amistoso. No había nadie. Estaba... No, pero... Nadie. Estaba... Bueno, el frío hace siempre, pero... Más frío que nunca. Estaba jugando. Italia-España. Italia-España y hacía cero grados. Flaco, si sos hincha de River, estás ahí gritando. No, no, un día de semana. Eso es lo que nos diferencia. Si me regalaba, pará. Si me regalaba la entrada, no iba. No. Típico hincha de River. No. Este es frío. En encuentros oficiales, River hace como... ¿Qué está haciendo un hincha de Boca en este momento? No, desesperado que termine esta copa media, esta porquería para que vuelva Boca. Me dice el amigo Diego Bursting, que nos está escuchando. Un beso, Diego. Diego Bursting. ¿Qué tiene? Le vence el 31 de julio. Ahora, para renovarla, 1.154.600 pesos. ¿A dónde está? Cada platea B. Y la B está en el medio. Duro, duro. Pero en pocos lugares. No sé qué está haciendo su vida, Diego. Un beso, Bursting. Qué popular. Cada una. Qué nacan pop que es Riquelme, ¿eh? Viejo, noto que hay un... Acá el amigo Fabián Fiore, también de Boca, dice que apoya el proyecto esloveno, que lo voy a invitar, dice acá el amigo esloveno. Ahí está, solo apoyo. ¿Qué es el proyecto esloveno? Es la ampliación de la bombonera en base al proyecto original. Porque hay varios proyectos para ampliarla. Son todos PowerPoint, están buenísimos. El tema es que no se quieren ir de la bombonera. Si no tuvimos, viste, a la dictadura que nos ayudó. Qué fuerte que fue. Que salió. Les ataba, viste, en algún momento les iba a sacar. Eso es una falacia. No, no es una falacia. Porque la dictadura se comprometió a pagar en años. No es que lo pagó en el momento. Se comprometió a pagar en años y nunca lo pagó. La dictadura se comprometió con quién? Tiró la dictadura. Con la dirigencia de River. ¿De quién era? Le salió la cadena. Se 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 le salió la cadena. Pará, flaco, pará. No entró a las arcas esa plata. Esa es historia. Tiraste una. Muy bien. Le prometió que iban a... Diga, hagan la tribuna. Una más serie mundial y nunca pagó. Pero ahora no me lo amplió la dictadura, el Monumental. No, ahora no. Ah, bueno, bueno. Y usted y usted... Ahora no, ahora quedó muy linda, ¿eh? O hace 70 años. Aparte, me gusta porque... Menos fútbol. Tenés lo que quieras. Sushi. Foto. No falta el respeto. Eso sabés lo que yo... No está mal. Un envío. Servicio. Un envío. Menos fútbol. Viste el partido. Menos fútbol, menos gente. Son a chocos. Son a chocos. Son a chocos. Yo nunca quise que le duelen los ojos cuando ven a vos. Mirá, acá otro. Es 10 veces mejor que River. Hoy. Pero no tengo parlante, la hinchada con parlante. Escucha, otro amigo bostero. Dice Leito Aria, le mando un saludo. 850 lucas y 490 de estacionamiento. Un escándalo. Qué fuerte. Por año, una platea media. Flaco, estamos en la boca, en el corazón del barrio histórico de la ciudad. Qué lindo era la boca. ¿Cómo traes a Medel si no? Muy seguro la boca. Eso es para todos los partidos de Juegos de Boca, cualquier cosa. Qué lindo es decir todos los días. Sí. ¿O para Copa hay que pagar aparte? No, para Copa aparte. Es una mucha guita. Sí. Para Copa aparte. Qué club elitista, Boca, ¿eh? Y bueno. Y por lo que dice Dani, ¿no? Viniste de mal humor, Saboya. ¿Qué te pasa? No, no. Siempre llego para el... Siempre afectó. Siempre hicieron River, chico. Agarrás el final. Tengo que equilibrar esto. Tuvo una incorporación hoy, por eso. Quiero equilibrar esto, pues sí. Adam Barreiro está en hace 20 minutos, muchachos. Horrible incorporación. ¿Qué opinas de la muerte de Benji y Gregory? No estoy de acuerdo, ¿eh? Perdón. ¿Perdoname? ¿Qué opinas de la muerte de Benji y Gregory? Yo había contado el video de este tema. Otra vez vamos a entrar. ¿Sabés de qué estamos hablando o no? No. ¿El nene se ve? El nene de Alf. No, no. Estoy preocupado. Disculpen. A golpe bajo voy a contestar con... No, pero no era. No, no. ¿Saben por qué? No, ahora me pongo un 5 segundos. ¿Estás transpirando como loco? Sí, por segundo. Yo soy de Wilde. Ah, bueno. Mi mamá vive en Wilde. Mi hermana vive en Wilde. Entonces, disculpen. Por lo de Bastian. Por lo de Bastian. Exactamente. Es terrible. Está más picante, ¿no? Mucho más heavy. Es grande y está abandonado, chicos. La seguridad en la provincia de Buenos Aires es horrible. Es un desastre. Es un desastre. Hay un policía cada tres manzanas. Yo lo que no entiendo, el nene queda en el medio de un tiroteo entre un policía y delincuentes. Sí. El policía... La imagen que se ve es el delincuente en moto, que se escapan, y el policía que va corriendo con un arma. Claro. El policía de acá, no juzgo, pregunto, ¿no se da cuenta que hay un nene en la mitad de la calle cuando dispara? Aparentemente. No. Por lo que parece, no. No, porque Bastian recibió dos balazos. Uno en el cuello y uno en la espalda. Pobre nene. Es tremendo, ¿eh? Porque claro, uno dice, el policía, ¿se tiene que defender de delincuentes? Sí. Sí, caso Chocobar, estuvimos a favor de Chocobar. ¿Usar su arma? Sí. Sí. Ahora, si hay una persona en el medio, no tiene que disparar. No. No lo debe haber visto, digamos. No, obvio. Bueno, esto se va a reconstruir. Sí, ahora claro. Todo el debate. Exactamente. Le abren un sumario, lo van a apartar de la fuerza. A ver, obviamente acá la víctima es el nene. Y la culpa son los ladrones. Y los victimarios son los ladrones. Exactamente. Son los ladrones. Yo no me quiero ensañar con el policía, pero el policía claramente no tendría que haber disparado. No. Si ve que... Bueno, ¿te acordás que esto ya nos pasó? Nos vemos en el loop. En un montón de casos, claro. ¿Dónde se forman los seis meses en el arma? No sé si ahora son seis o son ocho. Son doce, pero es lo mismo, ¿no? Yo no me voy a poner nunca del lado garantista. No, no, no. Entre comillas garantista. Jamás. Jamás. Pero... Ustedes saben que está estudiado que el nivel de la gente que se promueve en los institutos de formación policial es cada día más dramático. El otro día me contaban en la ciudad, que en general uno tiende a pensar que en la ciudad se inscribe gente, si querés, con un montón de herramientas más que en los lugares más pobres del país, de cada cien personas que entran, empiezan a hacerle exámenes, todo, terminan calificando menos del 20%. Ah, bueno. O sea, imaginate lo que sale de ahí. Hay un problema de formación. Llevalo eso a la provincia de Bonaerense. Esa es la Argentina que nos dejó estos quince últimos años. No, no, claro, claro. Destrozó cabezas. Miren el juicio de Zabac Montiel. Miren, lo se puede ver y usted lo puede ver hoy. No, no, no. Bueno, mirá. Hay un nivel de lumpenaje descomunal. Los personajes de Loan, ¿no? Ahí está. Exacto. Esa es la Argentina. Pero la diferencia es que vos tendés a pensar que en una fuerza de seguridad no va a querer entrar un lumpen. Y hoy hay un montón de lumpen que quieren ser policía porque es un laburo. Hoy un policía debe cobrar un palo. ¿Quién gana un palo con la Argentina? Por el sueldo y la obra social. Sí, claro, posta. Sí, sí, a mí me lo dijeron hace unos años. Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué opinas de Messi y Gregory? No sabes cómo fue. Se tenía calor. ¿Qué pasó? O sea, ¿sabés qué? Se hizo todo. Mirabas algo, está algo tocado. Pará, tenía depresión. Un poco miraba, pero no era mi favorito. Depresión. Era bipolar. Tengo una pregunta. Para mí el tema no es Benji. ¿Vos sabías que adentro de Alf había una persona? Sí. No había una persona adentro. No sean boludos. Sí, ¿cómo que era un enano? Era un capítulo. No, primera temporada. Era un enano. Por lo menos yo recuerdo una foto de un pibe como parecía un pibe. A mí me están maltratando desde las 10 de la mañana. Michu. Porque me enteré que hoy Michu era el... Ah, Michu no sabía el nombre. Sí, sí. Bueno, yo no sabía y Lucas y Wallman, Dani no tanto. Me están maltratando. Muy fachero. Me están diciendo que soy un boludo por preguntar si había una persona adentro. Yo no sabía. Estuvo con Michael Saxon, enano. ¿Pero en qué contexto? No, está tirando todos los bolos, no queda nada. No, no, no. Lo que te querés decir para siempre. Pero querés volver. Último pase. Pará, pará, no sean boludos. ¿Vos no sabías de Michu? No, no, no. No, sabía que había una persona, sabía que se llamaba Michu y tal. Mirá cómo le agarra la manita a Michael Saxon. Mirá. ¿Y cómo se movía? ¿Vos lo viste? Pachi, pachi. ¿Es real? Es muy fuerte. ¿Antes o después de blanqueo? Pero pará, pará porque me interesa esto. Después de blanqueo. ¿Cómo suporías que se movía Alf? Con un flaco adentro, no te digo. Ah, bueno. Pero no sabía, se llamaba Michu. No, pará. Eso fue la primera temporada, hicieron planos de cuerpo entero y después ya en la segunda era la marioneta. Alf nunca se lo ve en cuerpo entero. ¿Era una marioneta? Siempre de lo briego para mí. Ah, entonces tengo razón yo. Claro, claro. A partir de la segunda temporada, sí, los planos cortos eran la marioneta. Empate. Hay un capítulo donde Alf corre y se lo ve de cuerpo entero, ahí sí estaba Michu. Ah, te sabés los capítulos de Alf. No, 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 y aparte en la apertura que está con una cámara y va filmando a todos los integrantes de la familia. Y ahí está el enano. Y ahí corre, corre para cuando lo vea suertudo. Ah, pero es una alf maníaca. Yo no, no, no. ¿Qué mirabas, boludo? La familia Inga. Y nadie lo trajo a América hace dos años. Pará, ¿cuántos años tenés, Claudito? Cinco o tres. Ah, es un poco más grande entonces. Entonces, chameado. ¿Qué me digas, le chico? ¿Cuánto cumplimos mañana? ¿25, 27? 31. Ah, qué bien. No, esperá. Lo que es ser el jefe. ¿40, realmente, no? ¿3, 9? 3, 9. ¡Vamos! ¿Qué barato tú? ¿3, 9? ¿85? 85. O sea, es duro. Es duro. Es una criatura. La mitad de la vida, ¿no? No se acuerda. ¿No lo recordás a Diego, campeón del mundo? No, pero lo vi. Sí, bueno, yo también vi. Lo que me preocupa es la mitad de la vida. O sea, el año que viene ya estás más cerca. No, ya no es más la mitad de la vida. No, en mi caso no. En mi caso es mucho más de la mitad de la vida. Aunque sea el 70%. Si se portan bien, vamos a vivir todos más de 90 años. No hay chance que vivan más de 80. Yo. Para mí, clavarse. Que no hay chance. 44. A este ritmo no hay ninguna chance. Nadie sabe que... Que vas a trabajar hasta los 78. No hay chance. No hay chance. Vos ponernos tampoco. No, yo tampoco, yo tampoco. Yo estoy seguro que ya pasé la mitad de la vida. Lamento informarte. Hagamos un mensaje de... No, bueno, la verdad es realismo total. Si a este ritmo... No, no, no. Pero si ustedes se ponen a pensar, hace 70 años la gente vivía 50 años. Cuando yo era chico y ustedes no había nacido... Lo digo sin jodas. Tampoco naciste en el 22, ¿no? Un cumpleaños de... Tampoco te das el viejo, ¿no? Escuchame. Un cumpleaños de 80... Sí. Era una celebración... Importante. ...que salía en la tele. Sí, claro, claro. Hoy es 100 y es grosso. Claro. Sí, sí. No, pero yo no pretendo llegar a la tele. No, igual ya el 100 ya no es nota de noticiero. No, no, no. Antes el 100 era... 100 es... Uuuh, sí, 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 sí. No, no, pero no me veo llegando ni a los 80, ni a los 90. Ah, sí. El tema es cómo llegas, claro. O sea, sonso, no, no. Si te podemos mover solo. Dejá la clave ahí donde dice Ariel. Claro. Yo ya lo que tengo que acordar con Lucas es que en la silla de ruedas, con el ACV, me lleva él. Yo le prometí que... Te acordás acá. Muchachos, y si ponemos los pesos para hacer un... ¿Viste cómo se van en Miami todos los jubilados norteamericanos? Se van todos al buen clima. Qué bien, ¿eh? Esos geriátricos de Miami son... No, y los que vivieron en un crucero. Y los que vivieron en un crucero es maravilloso. Yo conocí, ¿eh? No jodés. Conocí gente. Te tienen ahí en la playa, ya no jodés. No molestás. No, es más, te cuidan, tenés 5.000 tipos cuidando. Todo el parácter. Te traen un licuado de banana. Está espectacular. ¿Cómo te imaginas tu ocaso? ¿Mi ocaso? ¿Dónde va a ser? ¿En un geriátrico? Espero que estés acompañado. ¿Qué sé yo? Pero te gustaría, por ejemplo, morir haciendo la Delta a los 90. No, no, esa tontería tampoco. Vamos a decir, la verdad. A la Delta se hace a los 30. A los 20, a los 25. Esos que quieren... No estoy en la onda Pacho O'Donnell. Para el que hace fitness. Lo banco igual, ¿eh? Me encanta, ya feliz Pacho. Necesario, ¿no? Eduardo Costantini. Claro, bueno. Quizás una buena... No te comería. Pero por qué hay que esperar a... Pero pará, vas a tener un pibe a los 80, ¿no? Tienes que tener la billetera. Para mí es de egoísta tener un pibe a los 80. Sí, claro. Con mi shot. Champlin. De propósito. Son sentimientos humanos. No hay ningún sentimiento. Ese pibe puede tener, a los 5 años, quedarse sin papá. Bueno, no seas más. Pero hoy no hace falta un papá. ¿Cómo no hace falta un mamá o mamá? No, no, no. Hace falta papá y mamá. ¿Quién inventó eso? No empecemos a discutir boludeces, ¿eh? Mamá y papá. No, no me desconstruyo un carajo. Nada me desconstruyo. Mamá y papá. ¿Qué haces a dos papás? Dos mamás es una cuestión de los progres. De los progres. Bueno, pero no seas animal. Acompaña, ni enseña, ni educa, ni está perfecto. Hay muchos papás que se hacen cargo y se van y le dejan a la mujer sola. Sí, bueno. El amor bien. Mamá, papá. Pero yo creo que no se puede... Justo, fin. No se puede vivir... A ver. Es que te contesta como en el puro. Puede tocarte que seas bueno. El inodoro en el baño, la galera, la cocina. Dos figuras son importantes. Yo siempre dije, Dani, la mejor incorporación de los últimos 100 años a Radio Rivadavia. No, no. Pero lejos, lejos. Bueno, entonces no te imaginás el final. No. No, no me imagino. De hecho, no sé. Viste que siempre... Voy a suponerme morboso ahora, pero... Te dice, bueno, ¿qué tenés alguna idea? ¿Qué querés que hagamos con vos cuando te mudes de barrio? No, no sé. No, pero no hay ni qué pensarlo. No, es por eso. Y si este es el que me propone esta tontería. Pero bueno, ¿por qué tontería? Sigamos con Alf. Bueno, pero ve que te habla de Benji, del pibe. Te hablo de Benji y no te gusta. De Mike Jackson, toda la cosa siempre. Sí, en todos los muertos. Te habla de los muertos. Te pregunté que miraba de chico y no me responde. Es muy difícil esto. No, toda la serie es B.J. McKay. Sí. Con el mono. Comisario Lobo. El camionero. Comisario Lobo, que era el enemigo. No, era Sheriff Lobo. Sheriff Lobo. Sheriff Lobo. Serie de los ochentos. ¿De B.J.? ¿Cómo no? Los supercampeones. Por supuesto, a los duques de Hazard, lo mejor de todo. ¿Qué hablan? Pará, vino otra vez un fanático de los duques de Hazard. Te dijo, sacate una foto. Que era una Ecosport toda ploteada. Son series que usaban. No sabía de qué me hablaba. No sabía de qué me hablaba. Los perdonistas usaban Oxford. Claro. Los reales. No de moda después. Son muy raros. Chicos. ¿Vos te ganaron a ser viajeros? Dinastía, ¿no? Dinastía, ¿no? Dinastía, ¿no? Dinastía clavaste. Dinastía, no. Dinastía era un poquito más. Mis viejos veían. La Isla de Gilligan. Isla de Gilligan, sí. Benihil. Dactari. Benihil, lo mejor del mundo. Ahí tenés, ahí estoy con Benihil. El humor de Benihil, lo banco, lo rebanco. Me encanta, me hace reír. No, como una buñada. Un tipo que se caía. No, no, no. No le pasaba nada. Además, no pasaba nada porque estaban las minas ahí. Estaba todo bien. Estaba y mostraban. No, ahora todo, no. Una cosificación de como nada. No, no cosificación. Eso es una mentira. Eso es una mentira. Dejá que el público decida. Decida. Acá quisieron tapar todo. Dejá que el público decida. Mañana. Mañana. A los teatros de la revista no, no van, ¿no? Rebátalo, rebátalo. Mañana la revista no existe más. Vamos a hablar de la última tendencia. ¿Saben ustedes qué es el hack to? No, no, no. ¿Saben ustedes lo que es? No, no. Mañana ese cumpleaños yo. Mañana les voy a contar de la última tendencia de reivindicación de la mujer en las redes sociales. Esto suena mal. Mañana voy a estar acá, ¿eh? Les estoy a escuchar, te lo voy a pedir, ¿eh? Mirá, se está yendo. No, no.